miren alrededor bueno, un saludo cordial, fraterno ¿hay algún hombre en este grupo? yo en la generación no viví bueno, me pude haber equivocado ¿hay algún hombre en este grupo? no señor 100% mujeres y 39 ¿cómo me hubiera gustado? buenas tardes buenas tardes, ¿quién me saluda? Nancy, ¿cómo estás? muy bien, gracias me hubiera gustado iniciar esta videoconferencia ayer y me hubiera encontrado con 39 mujeres por ahí tengo un escrito o algo que me hubiera gustado compartirles pero aún pasadito el día pues el profe, todavía se puede se libera que saco mi machete aquí, lo que escribí mi machetito lo que les decía a las compañeras de un grupo acá había un poema muy bonito pero ahora yo lo repaso bueno, voy a decirle un fragmentico del poema que tenía a ver cómo les suena para con un retraso pero como alguna de ustedes dio todavía se puede entonces querida mujer es el poema honro tu sentido de la justicia compasiva en nuestro sistema de justicia los hombres hemos dominado a través de jueces y policías construido prisiones y reverenciado el principio del castigo te doy la bienvenida a trabajar juntos en traer el corazón de regreso a nuestro sistema de justicia feliz y combativo día a las mujeres de este grupo ay, 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 cómo la vieron ay, muy lindo, muchas gracias gracias profe, qué lindo bellísimo profe, gracias muchas gracias muchas gracias bueno yo no sé cómo nos van a ir estas dos horas nos va a faltar tiempo que te digo por qué porque a mí me gusta no va a ocurrir las cuatro semanas seguramente que no algunos recomiendan no, que por ahorro de tiempo que las cámaras pero yo sí por lo menos mientras nos saludamos cada quien encender la cámara por lo mínimo mínimo que digamos el nombre como sé que los castes normalmente tienen personas no solo de Pereira en el caso de ustedes sino que va a haber también personas de los alrededores los municipios de pronto me digan soy de un municipio muy bonito que se llama tal como es pregrado pues no necesitan decir de dónde vienen o demás pero de pronto me ayudaría mucho decir vea profe estoy aquí en trabajo social pero hace tanto tiempo no estudiaba o he estado activa estudiando algo que quieran decir breve pero también un poquito de referencia estaría en eso de los tiempos que nos llevan algo de dónde son su nombre completo cuestiones mínimas porque si nos tomáramos cinco por tres ya el tiempo es solamente que podría ser alrededor de máximo un minuto para decirlo porque ahí serían treinta y nueve minutos en ustedes mientras hacemos el cambio de cámara entonces sea un tiempo considerable pero para mí valioso muy valioso escucharlos verles a través de la cámara mi orden sería como me aparece aquí el listado para no confundirme yo tengo un listado alfabético que empieza por alma pero dirán ustedes no me voy a dejar yo de último voy a empezar yo para darles un poquito del tono en el que nos podemos presentar mi nombre es Milton Patiño Ocampo yo soy originario del Valle del Cauca pero recorrí el Caribe y actualmente estoy en Barranquilla y ya mi hija mayor que tiene treinta y cuatro años es mamá de una linda bebé es decir esos son los tiempos en que he recorrido entonces hace treinta y cuatro años llegué por acá pero en ese transcurso viví un poco más de diez años en el Chocó por eso conozco esta institución desde desde su nacimiento conozco la Uniclaretiana desde su nacimiento como ya le mencioné a la niña ya podrán deducir no soy religioso sin embargo doy este curso por el conocimiento que tengo del compromiso de los claretianos de su identidad no voy a hacer la presentación así tan larga como yo pero voy a darles como esta primera información ni tampoco voy a desgastar con mis procesos formativos pues valga de simple soy comprometido tengo una formación básica en el Caribe en la Universidad Autónoma en producción de radio y televisión y he hecho dos especializaciones con la misma claretiana y una maestría que tuve que suspender en educación por razones personales entonces con eso voy a empezar a rotar Alma Viviana fue la primera que llamé en el orden de localizar y no me contestó pero ojalá si esté aquí ah si está porque está registrada Alma está por ahí como hago para ver a Alma Alma puedes activar cámara y brevemente decirnos buenas noches buenas tardes buena Alma tienes cámara que puedas activar tienes cámara profe yo le propongo que si le parece que apaguemos todas las cámaras y solamente la prenda la que se va a presentar porque así es más fácil aparte de fácil si tiene es una medida preventiva incluso cuando se satura la red y se nos puede caer si es válido lo que dice entonces empiezo con Alma Alma Viviana si señor tienes cámara ahora si te veo listo Alma cuéntame un poquito tienes Alma bueno mi nombre es Alma Viviana y soy aquí en la ciudad de Pereira bueno bueno soy madre comunitaria eso era como esos mínimos una preguntita Alma como este tránsito del último periodo formativo como lo formal cuánto hace que no pisabas un claustro de este tipo tú mantienes bueno la madre mantiene formación ¿verdad? pues casi que estudio y que no estudio hace como 12 años bueno como todo muy como muy nueva pero estoy muy contenta eso todos le cogemos el tirito no se preocupe si hay ayuda de las otras personas sí señor gracias Alma pero fíjate las madres comunitarias mantienen información también es que no está así tan tan un claustro de esto pero sí mantienen reciben bastante información Ana Isabel voy contigo si entiendes la cámara Ana por favor Ana Isabel me va a quedar en deuda Ana Isabel no tranquila tenga el activo de la cámara a ver si de pronto me veo y por qué yo no me veo no no tranquila no tienes problema de 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 tu de tu capacidad yo no me veo no te ves por la capacidad de tu internet entonces mi cámara como que no quiera activar no sé qué pasa no yo sé qué pasa como te escuchamos así si te escucho muy mal te escucho muy mal y por eso la cámara no alcanza muy malo yo quería que yo quería que me viera no no importa es la capacidad de tu internet ahí hay una opción que llama chat escríbeme cuatro palabritas y me dice algo yo la leo por favor en un momento entonces déjame una cosa déjame para última mientras yo me vivo vale no no escríbanme el chat tranquila escríbanme en el chat cuatro renglones yo lo leo presentándote o sea que aquí combinamos unas hablas y otras escriben la que tiene mucha dificultad me puede escribir Andrea activa el micrófono Andrea ya buenas tardes para todas profe mucho gusto mi nombre es Andrea Magalí Lozano yo soy oriunda del Tolima vivo acá en Pereira hace más de 23 años tengo tres hijas tengo una nieta y vivimos todas en mi casa pues somos puras mujeres y pues nada profe con muchas expectativas y con ganas de aprender mucho en este en este lapso de la vida que nos tiene como tan bonito que es esta carrera entonces muy motivada la verdad bueno Andrea y mil gracias por facilitarme tu contacto en caso de una emergencia también podernos dirigir al grupo a través de whatsapp bueno profe con gusto bueno Andrea eh Andrea Ángela hola profe ¿cómo está? buenas noches compañeras ya estoy activando cámara ya por aquí me veo eh mucho gusto mi nombre es Ángela Marcela Paz López eh yo trabajo con bienestar en la modalidad familiar eh pues ahí sí nos eh la verdad sí nos ponen a hacer demasiados cursos el año pasado terminamos uno de salud mental y también fue extenso fue así por plataforma por lo mismo igual nos conectamos por mí eh teníamos participación de foros y todo eso entonces pues fue muy chévere eh tengo dos hijos mmm vivo con mi esposo y ellos y pues también con muchas expectativas de la carrera eh hasta lo que llevamos me ha gustado muchísimo a veces sí siento pues que la cabeza no me da más con el trabajo y con todo pero pues porque veo todas esas cosas por leer y me me aterro me asusto pero entonces bueno respiro un poquito me doy yo misma mi charla motivacional y vuelvo y cojo impulso porque la verdad que sí me ha gustado bastante profe mucho gusto bueno Ángela mil gracias eh para el orden en que voy como les cuento que alfabético yo no sé si a ustedes eso también se los permite es darle en noticia participante y van viendo la lista que yo veo aquí al lado mío seguramente usted la va a visualizar entonces iba en Ángela ahora Clara Juliet micrófono activa el micrófono listo profe buenas noches para todas espero que estén muy bien mi nombre es Clara Juliet Velázquez en este momento soy madre comunitaria eh toda mi vida he vivido en Santa Rosa estoy casada tengo dos hijos pero ya los dos están grandototes con muchas expectativas mucho para leer como dice Marcela y a veces uno como que quiere salir corriendo pero pero bueno es como cuestión de organizarnos para que no hagamos huecos en ninguna otra área de la vida de cada uno muchas gracias bueno gracias a ti ahí me quedó la tarea de saber qué es hueco en la vida de otro ahí lo voy a anotar eh profe yo le explico mi palabra huecos es por decir algo no no dejar como vacíos en la familia en el trabajo con las amigas entonces no 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 abrir esos huecos sino como que tratar de de organizarme para poder cubrir todos esos espacios que uno tiene ay qué bonito sí ya ya lo comprendí bien sí a veces nos absorbe esto y decir no no puedes sacrificar esos otros lugares ni ahondar ni producir vacíos relacionales de nuestros afectos y demás gracias sí yo no sé si Dani corresponde a una entidad o es una abreviatura al nombre pero aquí aparece como Pineda creo buenas noches profe Dani sí buenas noches profe si me escuchan sí quiero saber si Dani es tu nombre mi nombre es Danegi Pineda ah ya buenas tardes compañera mi nombre es Danegi Pineda Ocampo soy madre comunitaria de Pereira vivo con mi esposo y tengo una niña de cinco años y ahí respecto al estudio es es muy emotivo saber después de que comienza una nueva etapa y hasta ahora pues me ha gustado todo lo que hemos visto gracias Danegi Diana Echeverry profe buenas noches compañeras buenas noches bueno bueno profe mi nombre es Diana Echeverry yo trabajo como agente educativa en un CDI familiar yo sí pues sí tengo muchas expectativas pero la verdad sí he querido salir corriendo a veces me aterra me asusta cuando veo tanto material de trabajo digo Dios mío cuando voy a terminar pero sin embargo a pesar de que a veces he querido salir corriendo digo no yo puedo yo quiero y vamos con todo gracias Diana yo sé que sí eh Gloria Angélica sí Gloria Angélica hola Gloria profe disculpe qué penas que no sé si me había llamado se me había caído el internet qué pena lady voy en norte alfabético todavía está lejitos voy por por Gloria gracias eh buena noche qué pena es que no me quería activar el micrófono pues la verdad me he sentido un poquito perdida con muchos nervios no sé estoy como todavía desubicada pero sabes que Gloria bueno bueno ese nivel de sinceridad con que se con que se expresa porque eso yo partiré de ahí para ganar la confianza para que puedas eh emparejar de aquí pues en este en este curso de pronto nos vamos a ayudar bastante va a ser muy independiente de la confesión religiosa de cada quien conocer la historia de los misioneros a veces se vuelve inspirador yo yo cada que empiezo un curso me hago los repasos y me me emociono hago como mi propia reflexión interior entonces no te preocupes muchas gracias gloria bien tranquila me hubiera gustado verte la carita pero no pues no activaste la cámara ay que pena es como para irnos conociendo así sea unos minuticos aquí gracias así señor claro muchas gracias soy yo profe bueno muy bien tengo aquí la mano levantada yo iba en orden la presentación de pronto me van a decir algo urgente o demás entonces Geraldine levantaste la mano profe buenas noches sí señor lo que pasa es que tengo una compañera Carolina y me dice que no ha podido ingresar nos manda un pantallazo y dice que debe de esperar a que la cinturión le acepte la reunión no sé si de pronto le aparece bueno entonces yo te voy a sugerir como ocurrió de pronto que me distraigo a beso me concentro y ella mientras no la admití de pronto le apareció otro mensaje dile que cierre completamente y vuelva y entre para yo estar aquí ya pendiente y ustedes también me ayudan como ahora porque ya está ahí ella no la deje me ayudan cuando ella vuelva a conectar me vuelve a aparecer bueno señor gracias ya le dije bueno señor gracias y otra mano levantada no sé si era lo mismo pero bajo la mano o no la veo ya era Geraldine y otra persona pero bueno sigo después de Gloria luego el pitico ahí mismo Diana y Lujoana le estoy admitiendo vamos a ver si están alguna de ellas dos ya vamos llegando casi al total muy bueno a mí me encanta cuando empieza con ese nivel de responsabilidad un grupo numeroso y con algunos por alguna razón tendrán algo de retraso de todas maneras esto está quedando grabado y se lo voy a compartir luego ojalá y esté la compañera que dijera bueno íbamos en Gloria ¿verdad? Ivón Talero Ivón hola Ivón hola 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 buenas noches ¿me puede hablar un poquito más alto? buenas noches ¿cómo están? hola cuéntame bueno yo soy Ivón Talero nací en Marsella Rizaralda vivo acá en Pereira hace más de nueve años tengo dos hijos uno de diecinueve y otro de once y felicito de estar en esta carrera bien no sé en cuánto voy yo igual puedo tomar algún en algún momento que vea el reloj y se cede mucho puedo presentar uno a notar y en la otra en la otra videoconferencia pronto nos presentemos la otra mitad si se me va muy largo después de Ivón tengo a Jenny González a Jenny González Jenny está por ahí Jenny Jenny nada Jessica ¿estás por ahí? Jessica sí profe aquí estoy cuéntame algo de aquí en breve activando la cámara profe bueno niñas ¿cómo están? espérame profe espérame espérame me dice que no puedo me dice que hasta que el anfitrión no me permita me dé permiso el anfitrión soy yo espérame ahí ya te veo bueno niñas ¿cómo están? muy bien mi nombre es Jessica yo soy madre comunitaria hace tres años el año pasado terminé también un curso en el CNA que nos dio el bienestar familiar como técnica en en primera infancia y pues como dicen las compañeras todos una todos una nueva meta para cumplir todos son retos y mientras uno se acostumbra pues uno le va a dar susto pero pues nada para adelante para sacar el curso adelante y tengo 28 años y vivo con mi hija muy bien muy bien voy a voy a quedarme hasta para que sigue Kelly Paola Buena noche para todos bueno mi nombre es Kelly Paola Machado soy madre comunitaria nací en el Chocó pero por circunstancias de la guerra ya me crié acá en Pereira soy mamá de un chiquito de 7 años vivo con mi esposo con él con muchas expectativas como decían las compañeras ahora se sienten nervios a veces se siente mucha angustia como con todo lo que nos toca hacer en el día a día pero pues con toda la motivación para seguir y aprender mucho bueno gracias en aras de si vemos que rindió y demás al final seguimos la tanda yo ya noté aquí hasta donde llegamos hasta Kelly Paola voy a suspender las presentaciones me hice una idea con el grupo hasta aquí hay una hay un grueso de las participantes o con algún vínculo con ICBF o como madres comunitarias y eso me alegra mucho por una razón porque esto siempre ha sido una lucha de quienes trabajan en estos escenarios por cualificarse por incluso mejorar sus ingresos mejorar sus relaciones su entorno su familia todos estos esfuerzos valen la pena realmente valen la pena porque lo digo por mí yo soy una persona que me hice profesional a los 33 años me considero que ya era un poco tardío y sin embargo mi vida fue cambiando a medida que me apasioné por el estudio gracias quien me advirtió aquí de las personas esperando que les dé ingreso si aquí pasa tengo a Mónica únicamente vamos a ver si apareció alguien más gracias quien me vaya recordando por el chat le agradezco mucho lo que hicieron ahí recordando ahí dando ingreso decía que de forma tardía pudo haberlo hecho y sin embargo después de eso les decía que después de 60 años empecé una maestría por un poco de adversidad no la he podido terminar pero la vida es eso y esto es apasionante Jenny me levantó la mano de pronto también hay alguna advertencia allí Jenny que sería cuéntame Jenny levantaste la mano Jenny González no o fue accidental o no has activado el micrófono para decir Jenny igual aprovecho también para autorizar cuando levanten la mano así yo esté hablando lo demás o no haya terminado una idea es para algo tienen que que vale la pena interrumpir como ya ha sucedido entonces no hay ningún problema bueno entonces con ese abre boca decirles que yo tengo una particularidad aquí como no nos presentamos absolutamente todas las personas y son 39 yo me he ideado un mecanismo que un mecanismo que no lo utilizan todos los tutores esto que le pasa que no quiere ese mecanismo es en la página perdón en la plataforma educativa ustedes van a a entrar y ya me saco aquí el sistema voy a volver otra vez aquí a entrar a la página por si me toca mostrarles o no no logran dar yo les digo eh ustedes entran a la plataforma y del lado izquierdo encuentran todas las pestañitas ¿verdad? hay una pestañita que se llama ahora si veo la mentira acá hay una pestañita que se llama encuentro sincrónico ahorita mismo lo habilité y ahí solo me van a escribir una palabra que diga presente es una forma de de seguir la asistencia hoy es nueve desde las seis de la tarde está entonces si alguien hace la prueba yo lo puedo mirar de una vez en la plataforma educativa donde ustedes desarrollan sus cursos hay una serie de pestañas de la izquierda donde dice curso orientación material portafolio foro correo donde dice encuentro sincrónico yo lo voy a habilitar cada ocho días porque no tiene otro uso estamos haciéndolas en lugar de lo sincrónico estamos haciendo la videoconferencia entonces allí ustedes pueden a las ocho y quince de la noche se cierra y está abierto desde ahora para que entren y como a mí me identifica la persona que entra ustedes solamente colocan presente si alguien ya lo hizo me confirma para yo mirar aquí no sé yo ya lo hice pero con lo que presente Natalia como dijiste repíteme profe que yo ya lo hice pero como vi que no salía mi nombre entonces le coloqué presente Natalia claro claro porque tú no ves tu nombre pero yo sí solo me ponen presente y yo veo yo veo los nombres de quienes listo de quienes listo profe gracias buenas noches perdón profe en donde me dice en foro en que que me habla Luz Johanna Gil dime te escucho no se te apagó el micrófono Luz Johanna enciéndelo de nuevo cerraste el micrófono Luz Johanna préndelo dime si profe si no que usted ahorita estaba explicando lo del foro y todo y entonces me perdí esa partecita donde puedo buscar lo que lo que decía es que entras a la plataforma donde están las pestañas hay una que dice encuentro sincrónico y está activada y ya han participado bastante de ustedes entonces ahí tú le das entrar y escribe presente y voy a leer quienes quienes tengo allí para que lo rápido que avanza eso yo tengo allí en los presentes tengo a Paula Andrea Nancy Mejía que le pagó la Ángela Marcera Geraldine Leidy Leidy Natalia no importa María Eugenia Marjorie Maizuri Danely Diana Lorena Luz Marina Cerna Leidy Joana Leidy Laura Lina Marcela Castro Clara Yuliet Ivonne María Talero Pablo Andrea ahí me van quedando todas ese sería para mí un control de asistencia lo que quiero decir estamos de acuerdo va a ser muy fácil y yo lo activo los miércoles que tengamos la videoconferencia entonces no voy a llamar a lista lo que les quiero decir a mí me queda ahí grabado eso y sería para mí un control de asistencia y una evidencia pues en caso qué pena profe me metí encuentro sincrónico qué más sigue no me aparece nada más como alguna de ustedes lo ve mejor como estudiante alguien que me ayude yo de pronto doy una indicación pero yo lo veo como tutor alguien dígale profe yo yo le mando el pantallazo a ella por el interno listo entonces le vas dando la indicación solo es para eso y lo vas haciendo Lucioana mientras estamos acá conversando gracias compañera pero listo bueno entonces el ese es un uno de los puntos el de el de el registro de asistencia va a funcionar así el otro es este es un curso con los que la universidad ha empezado a virtualizar cursos ahora les explico cómo funciona eso yo voy a compartir la pantalla y eso les va a permitir una manera muy dinámica porque para sorpresa de quienes se ven atiborradas que han perdido que han vivido un tiempo sin vincularse formalmente a una institución educativa este curso tiene una particularidad que aquí se lee no mucho pero los ejercicios van a ser distintos van a ser muy dinámicos y ahora empiezo a explicarles voy a intentar entonces para eso compartirles la pantalla yo me indudablemente me puedo salir un poquito del esquema porque a uno le dan unas pautas pero yo con todo el tiempo que llevo y lo que conozco de la universidad prefiero satisfacer todas las tensiones que tenga y que ustedes avancen tranquilas en este curso y que en cuatro años que van a permanecer en trabajo social se lleven unos elementos bien fundamentados de la identidad institucional en este caso la identidad claretiana voy a intentar compartir un segundito voy a intentar compartir la plataforma ustedes me dicen si ven si ven si ven la plataforma si profe gracias bueno muy bien entonces yo en la plataforma voy a entrar donde están los materiales alguien de ustedes ya ha navegado por todo lo que hay aquí cronograma documentos de apoyo grabación de videoconferencia material del curso si sí sí ah que bueno yo creí que la mayoría he venido a decir que no entonces aquí van a anotar lo siguiente primera recomendación para quienes no tienen todas las habilidades tecnológicas no se preocupen siempre habrá alguien que ayuda y yo trato que este primer repaso aquí sea de buena ayuda entonces en donde dice material se va a desplegar esto cronograma yo que recomiendo el cronograma descarguenlo en lo posible imprímanlo péguenlo a un ladito participantes ahora si voy a pedir la ayuda si ven alguien por ahí solicitándome entrada perdí perdí visión si ven alguien me dicen para yo no veo aquí si hay alguien pidiendo entrada pero bueno ustedes me dirán cronograma el favor que les pido descarguenlo yo lo voy a abrir aquí un momentico este es el cronograma están los enlaces para entrar a las videoconferencias 9 de marzo y ahí va va diciendo que toca cada fecha entonces como cualquier cronograma de cualquier institución uy qué error el que cometí iba a devolverme y se me cerró no importa entonces lo descargan péguenlo en el escritorio ¿saben por qué? porque ustedes van a empezar a ver dos cursos ahora tienen historia de la violencia después le pueden aparecer tres cursos cada curso tiene un cronograma se les puede olvidar entonces la educación a distancia tiene algo muy importante y es organizar bien la cabeza como ustedes dicen está muy bien con la organización material que se tenga de algunas cosas entonces ¿yo qué haría? yo pegaría en mi escritorio o sea en una pared o en un ladito pegaría el cronograma de la violencia que lo están viendo ¿con quién lo están viendo? ¿con la profe Aura? ¿quién les da historia de la violencia en Colombia? con la profesora Erika la profe Aura la profe Erika ah bueno listo descargan el cronograma que tienen con la profesora Erika descargan el que tienen conmigo cuando le aparezca otro váyanlo descargando lo pegan físicamente es una recomendación que yo bueno vuelvo a material documentos de apoyo esto es como norma ahí yo no hago demasiado énfasis ustedes lo irán viendo aquí en qué es el fraude y el plagio la netiqueta la norma JAPA la rúbrica tigre a medida que vayan avanzando los cursos se irán familiarizando Luz Joana levantaste la mano ¿acidental o me vas a decir algo? sí señor mira que no me aparece nada no me aparece nada me comento encuentro sincrónico y no me aparece nada dice que es que encuentro sincrónico y acá dicen no hay encuentro sincrónico los programados no me aparece nada solamente ayuda y ya ya te voy a decir que te puedo ayudar mira los cursos que tiene y de pronto abriste como tienen varios cursos no abriste el de identidad tienes que entrar por identidad y pensamiento claretiano porque si está abierto está abierto para todos los de mi curso y si otras ya entraron de pronto te equivocaste y al cliquear entraste a historia de la violencia por ejemplo que pena mira que a mí también me pasa lo mismo que a ella me dice que encuentro de pronto están entrando por el curso equivocado no profe yo le apoyé niña se puede salir se puede salir de la plataforma y luego vuelven y le dan ingresos y de pronto no es actualizado no si yo creo que mejor salgan de la plataforma no de la videocompresión no de la plataforma vuelven y entran y verifiquen que si entran por el curso que diga identidad porque está funcionando digamos el enlace ya tiene más de 15 personas registradas si está funcionando el encuentro sincrónico pues está funcionando para escribir presente no se preocupen que en última si no lo logran yo anoto y lo resolvemos pero ese no es un problema mayor Andrea levantaste la mano sí señor sino que tengo pues como una como una idea para darles a mis compañeras no me veo si me están viendo está intentando mostrarles sí profe como no sé si ven yo tengo como el cronograma escrito en una hoja el pensamiento claretiano y en la otra hoja lo del otro curso entonces están primero los encuentros sincrónicos los portafolios de cada profesor al frente el frente para tener presente como lo de cada de cada uno y cada que por lo que tengamos vamos chuleando o cada clase que tengamos la vamos como teniendo presente para que no como para no confundirnos tanto y así tenemos como mayor orden de lo que tenemos que hacer y no sentirnos como tan perdidas gracias Andrea es una buena colaboración yo creo que así no te hubieran visto en detalle estás dando otra economía de papel digamos no es necesario tiene una libreta entonces en un lado de la página copian las cosas claves de del curso de identidad al otro lado copian las cosas claves del curso de de historia de la violencia y así sucesivamente los cursos que vayan teniendo aquí voy a avanzar en los materiales está la grabación de videoconferencia es la primera por lo tanto todavía no hay nada cuando yo ponga la la videoconferencia aquí esta de hoy la pueden repasar se graba y se pone ahí y esta es una de las cuestiones claves también junto con el cronograma yo diría tener a la vista o descargar la guía didáctica ¿por qué? porque la guía didáctica la guía didáctica está aquí en los materiales del curso y esta guía didáctica te va diciendo ahí sí la guía es completa ¿no? dice las pautas para para el portafolio las pautas para el foro las pautas para cada actividad las da esa guía didáctica también es recomendable descargarla pero aquí viene la novedad de este curso que no lo tienen seguramente en el otro y esto es lo que se llama el módulo del curso virtualizado virtualizado significa que uno tiene ayuda auditiva para personas con alguna limitación visual entonces donde me paro va hablando bueno eso quería mostrar ¿cuál es mi recomendación? que utilicen esto que es como decía novedoso en los cursos sociohumanísticos lo estamos implementando seguramente en otros no sea porque esto va gradualmente en la universidad en otros no lo tendrán y tendrán que leerse el poco de material de aquí lo que hay que leer para este curso está aquí entonces yo voy a darle clic en la unidad 1 entonces la unidad 1 tiene bueno las competencias que va a desarrollar hay un video que dura un poquito yo lo repaso y leo esto está bien está diciendo en qué consiste y todo entonces le dan clic lo van viendo ahí mismo le dan las orientaciones para esto hay videitos y aquí está lo primero que vamos a empezar a ver el proyecto de Dios de que Dios se está hablando aquí el Dios que está por los pobres hay un hay un mapa conceptual aquí o mental no sé está dando y luego viene el reino de Dios la opción por los pobres el pueblo elegido una canción Jesús de Nazaret una iglesia pobre y para los pobres porque los pobres excluidos y las periferias son preferenciales los rasgos carismáticos esto va a ser un énfasis también en qué consiste el carisma claretiano lo vamos a ver los cuatro niveles de la fragua aquí también el último portafolio es sobre esto ahí está esa unidad incluso hasta después de hacer una prueba de conocimiento si ya leíos los materiales las podemos hacer de práctica al cierre y nos quedará tiempo pero como voy despacio seguramente vamos a tener un tiempo precioso y preciso para que se familiaricen bien claro es clara dime este que pena donde es que dijo que lo había encontrado que yo me cansé de buscarlo y no lo encontré ya voy de una vez te digo sí señor bueno profe ya muchas gracias ya pueden crecer ¿quién dijo ya? Johanna Hill Luz Johanna Hill ah lo tuyo listo Johanna sí señor me alegra porque te estaba viendo ya la carita preocupada ay sí no 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 hay que preocuparse por esas cosas tan pequeñas ahora cuando les diga lo que significan este amigo con Feria entonces ahora clara me preguntaba entonces estoy en materiales ¿verdad? materiales se despliega cronograma documento de apoyo grabaciones y esto se llama materiales del curso estoy ahí al darle clic ahí tenemos la guía didáctica que también recomiendo descargarla así la tengan digital o física eso ya es opcional para ustedes pero ahí va paso a paso pueden seguirlo y cuando yo le doy a esta parte virtualizada se llama interfaz se llama interfaz gráfica así dice pero es es la forma interactiva en que está desarrollado el curso que tiene decía ayuda entonces le dan aquí en unidad 1 ahí es donde estoy ah ya porque no a mí no me salió sino la diapositiva y de ahí todavía no me dejaba pasar entonces espérate yo anoto dale en unidad ah bueno o lo anota sí raíces teológicas bíblicas y carismáticas de la entidad claretana de la unidad 1 para mí con leer bien en detalle esto sacan adelante muchas gracias yo creo que a nosotros nos sale como diferente aquí sí creo que debía salir igual si lo ves y lo ves diferente pruebe buenas noches si sale igual porque yo lo estuve mirando hoy anteriormente bueno entonces le dan en unidad 1 y sale ya está verificando la compañera que sí se ve bien bueno oigan esto como conversa bueno entonces esto es una clave yo tengo otro otro tema clave para contarles y es esto les va a interesar mucho bueno yo soy un amigo de me emociono con las conversaciones y todo lo que significa construir identidad pero ustedes igual han hecho una inversión algunas personas profesarán una alguien tiene el micrófono prendido niña por favor la que tiene el audio prendido ustedes pueden congregarse en una confesión religiosa distinta alguna puede ser agnóstica o no creyente pero si matriculamos en una institución educativa de tipo confesional porque así se consideran estas universidades que ante el ministerio de educación tienen la posibilidad de presentarse para constituir una institución de educación superior las modalidades son las de tipo público las de tipo privado y entre las privadas hay unas que se consideran de tipo confesional así como lo hicieron los misioneros para que les dieran una una licencia un registro calificado como institución también lo tiene las averianas de los jesuitas los capuchinos creo que tienen la santo tomás los el minuto de dios es una variante también de los religiosos se me olvida el nombre ahora están universidades evangélicas o sea hay un montón de universidades que tienen su origen confesional entonces independiente de la confesión religiosa que tengamos tómenlo como un ejercicio de la historia de la institución con la que matriculamos muchos de los enfoques van a ser de una espiritualidad mucho más amplia aquí pueden aludir a Claret porque la universidad es claretiana son los claretianos los misioneros entonces habrá que ver un poquito de dónde salió eso mírenlo como una parte de la historia si además de verlo como una parte de la historia ustedes sienten que les enriquece espiritualmente aleluya yo también me he enriquecido muchísimo con eso les decía sin ser un misionero soy una persona comprometida y me gusta el tema entonces tiene otra condición que el curso es de carácter obligatorio no es ningún relleno pues lo digo entre comillas pero no faltará me culo en salud para decirlo y y yo mismo doy fe pues porque me he formado con los claretianos y conozco este curso y terminé editándolo que me ha enriquecido mucho uno que ayuda a la identidad porque las universidades cuando graduamos de pregrado siempre decimos usted de dónde es egresado yo no digo de egresado de una especialización yo digo de dónde egresé de mi pregrado y eso sí da una identidad ah tú eres claretiano es que tú tienes un perfil humanista porque allí hacen énfasis en eso o sea nos marca algo que nos va a identificar nos marca algo que nos va a diferenciar eso es muy importante así deben tomarlo aunque repito mi postura no sea la de un tutor supremamente exigente porque para construir identidad lo que hay que tener es ese lazo de comprensión de ayuda de que ustedes se conecten lo mejor posible con la formación y que no sean el curso de identidad el que propicie el abandono de la universidad ese sería lo doloroso que justamente trabajando identidad la gente dijera me aburrí tanto con ese curso de identidad que mejor me voy sería doloroso bastante entonces voy a voy a dejar de compartir esta parte y les voy a mostrar me dicen si lo ven ¿qué están viendo en la pantalla Clara? ¿qué estás viendo? Clara eh, profe que estoy viendo valores en porcentaje y equivalencia y equivalencia Laura listo eso es lo que necesitamos aquí y ahora uno que tiene título identidad ¿verdad? está bien ¿ves el que dice identidad? sí señor bueno eso es el que quiero para seguir con esta idea primero que el curso obligatorio decía ¿qué significa obligatorio? que para usted graduar después de que usted pase por otros semestres usted tiene que graduarse con un pasisalvo académico y financiero Danely ah me dicen acá ¿qué está esperando? ¿ya habrá entrado Danely? de ahí le di ingreso a alguien eh cuando usted va a graduar usted debe estar a pasisalvo académico y financiero es decir no deber plata pero no deber materias que es lo que llama si usted perdiera este curso porque si usted puede avanzar en otro pero en cualquier momento el curso tendrías que verlo es decir no te puedes graduar sin superar este curso entonces yo trato repito que un curso como este nadie lo vaya a perder primero que no tengan que volver a pagar por un curso que debía ser más exigencia mía de enamorarles y de que esto salga lo mejor posible pero aún así hay que cumplirlo por decirlo de alguna manera cómo se gana y cómo se pierde este curso lo voy a ver en la segunda diapositiva que hablaba de los valores aquí yo hago un cuadrito de resumen las que le pueden tomar foto a la pantalla que estoy presentando la pueden tomar del celular el micrófono lo que se quedó como entrecortado entrecortado imagina que al moverlo apague el micrófono mío apague el micrófono mío bueno entonces voy a tratar de aumentarla un poquito a ver si usted toma alguna fotito y les quede esto es importante porque para mí es como un cuadrito resumen que está con las fechas entonces usted dice la semana uno tenemos una videoconferencia el nueve en la otra el dieiséis la otra el veintitrés y la otra el treinta entonces cada ocho días los días miércoles a la misma hora eso ayuda las rutinas ayudan también en lo educativo ya ustedes saben no tenía una salida o algo no no puedo ir a mercar no puedo ir a esto yo tengo con el profe Milton que encontrarnos ese día miércoles a las seis y quince de aquí hasta que finalice el curso tener muy clara la fecha de los portafolios el dieciséis cierra el diecisiete del dos al del dos ¿cómo es? el diecisiete allá del dieciocho al veintitrés cierra el otro y el otro cierra del tres del veinticuatro al treinta y nueve de marzo eso significa que esa última fecha de entrega hasta las once y cincuenta y nueve de la noche ustedes saben que la plataforma cierra y después se forman las dificultades en mi caso vuelvo y digo yo soy por la conciencia de de que por lo menos en este curso reciban ayuda advirtiéndole que todos los docentes ni todas las docentes van a hacer a medida que avance podrán ser más exigentes a mí si se vence el término te podría quitar una décima o algo pero digo mándemelo por el correo institucional mándemelo de alguna manera pero no se quede sin enviar el trabajo es el favor que pide ahora viene la segunda parte ¿cómo se gana y se pierde? este sí es clave porque en esto ocurren muchas equivocaciones lamentablemente este curso tiene aquí ya lo estoy tratando de acomodar bien bueno ahí se debe estar viendo bien este curso tiene cuatro videoconferencias imaginen que cuatro videoconferencias equivalen al cinco por ciento de la nota y esto lo digo con sorpresa yo pienso que incluso la universidad debía mirarlo de otra manera entonces ¿qué sucede? que un estudiante le dice a uno profesor yo estuve en su clase este lunes el siguiente y el otro y yo le digo sí pero si asististe a las cuatro videoconferencias acumulaste el cinco por ciento de la nota porque así está parametrizado eso no me lo invento yo eso me lo entrega la universidad ¿esto qué significa? vuelvo y le digo trato de que la videoconferencia sea lo más ameno posible marque su asistencia y todo pero si usted asiste a las cuatro videoconferencias pero no hace los portafolios o solo hace el foro la participación perdería el curso eso es lo que quiero que lo tuvieran bien presente cómo se gana y se pierde Danieli Pineda yo creo que ha tenido yo varias veces le he dado ingresos yo creo que ya tiene problemas con el internet porque está entra y sale esperemos que se le estabilice entonces el foro vale el 20% un portafolio vale el 20% vale el 40% el otro portafolio el 25% vale el 65% y el 30% el otro es el 95% ¿eso qué significa? yo lo tengo aquí con notas Manolia Gallán me está levantando la mano ya voy ya voy Manolia ¿eso qué significa? que en orden de importancia yo diría yo no y no debo fallar en el portafolio 3 porque el 30% significa la tercera parte de la nota es decir tiene un porcentaje muy alto el portafolio con los tres portafolios si sacara 5 en el portafolio ojo que eso también lo tengan en cuenta ¿no? si yo sacara 5 en el portafolio 3 tengo el 30 si sacara 5 en el otro tengo el 25 y en el otro el 20 ya habría ganado el curso con los tres portafolios se gana este curso sacando 5 en cada uno o sea además le sumo el foro pero con las cuatro videoconferencias no se gana el curso si usted no presenta el resto eso es lo que quería decir ahora sí la persona que me levantó la mano por favor profe Dios lo bendiga y muy buena noche para todos amén profe es que aquí en esto que usted habla de los foros y de los portafolios hay una inquietud para mí resulta que yo estaba leyendo pues como tal todo lo que nos han enviado para descargar y hay una parte donde dice que las normas APA y creo que es algo de rubricas tigre algo así sí entonces yo estaba leyendo y mi pregunta ahí es qué tan importante es que yo le añada todo este tipo de cosas a los contextos que yo formo en el momento de enviar un trabajo y dónde se piden o a ver se exigen si se deben incluir en los trabajos en qué tipo de trabajos porque es que esa parte en la explicación como tal no nos la han extendido como mucho por lo menos yo no la tengo muy clara entonces quería como hacerle esa pregunta bueno muchas gracias bueno listo gracias a ti y la misma recomendación levanta la mano me interrumpen no hay ningún problema esto que es lo que quiere decir repito en mi curso van gradualmente lo que quiere decir es como ya en otros cursos yo sé que en la historia de la violencia seguramente les van a poner a hacer algo a que utiliza mucho la mayoría de los cursos que van a ver en los estudios los estudios y de él cuando yo lea yo tengo que estar muy pendiente ve este parrafito me gustó entonces la norma APA cuando la empiezas a repasar te va a decir cómo citar ese párrafo correctamente lo que lo que hay que evitar se llama el el no tomar como mío lo que otra persona ha escrito entonces lo que recomienda la academia es si te viene eso no es nada del otro mundo cómo parafrasear cómo copiar un párrafo cómo hacer una cita todo esto obviamente que hoy no lo alcanzaría yo a explicar todo hay formas de de trabajarlo hay formas de revisarlo pero a medida que avance esto es lo que da lugar al final cuando se vayan a graduar que algunos dicen que hubo plagio y que no se puede graduar es decir que hay personas que llegan a copiar hasta un trabajo de grado completo entonces hay formas de rastrearlo ustedes saben que ahora los algoritmos y todas las formas en línea hay demasiados la universidad tiene un software donde está especializado ese software en hacer seguimiento a los trabajos de investigación pero en niveles avanzados repito los profesores en primer semestre no podemos ser los más exigentes de nosotros pero si se va recomendando el el APA eso debieron verlo en la inducción a la plataforma que era como la inducción a los estudiantes tenía como temas bueno o yo he editado también a veces la inducción a la plataforma debía explicarle al estudiante si hubo falla pues tocará ir a Susana la rúbrica Tigre es un acróstico si recomiendo que lo vayan repasando por la T es un título llamativo por la I ya no me acuerdo toda pero ahí está eso es que reclamarlo y la netiqueta es cierta norma de comportarnos en línea cuando estamos en línea entonces eso que decimos el respeto el trato respetuoso al escribir en un chat o en algo no quedarnos con mayúscula sostenida porque escribir todo en mayúscula equivale a gritar entonces ahí te haría como unos avances si persisten muchas dudas con la compañera de ustedes con Andrea Magali cualquiera que le pida mi teléfono yo tengo también esa apertura no respondo ahí mismo porque si mantengo en muchas ocupaciones pero sobre todo en whatsapp me dejan una inquietud yo a medida que saco el tiempito la respondo y colaboro en lo que necesita entonces ahí no sé si te satisface la respuesta iría por ese lado ¿no? de irlo tomando con calma pero pero si es una condición y a medida que avancen en la formación será exigente sobre todo lo de las normas ¿no? para ese tipo de escrito bueno entonces alguna pregunta sobre el peso evaluativo de cómo ganar o perder este curso ya repito es centrar toda la atención en que no fallen en los portafolios aprovechen que el trabajo es grupal y se permite hasta cinco personas cuando cuando los portafolios los trabajemos serán grupales y y es individual la participación del foro porque así queda registrado así lo filtran y así me hacen seguimiento incluso hay que hacerlo en línea y si me mandan un correo por aparte yo como tutor no puedo ingresarlo como si usted participara en el foro el foro si tiene eso está en línea y hay que responder a una pregunta que formula el foro lo que pasa es que aquí ahora veremos cada cosa es muy particular ahora van a ver cómo es cada cosa en este curso pero al contrario es divertido no es lo más difícil al contrario de lo que parecería aquí con frecuencia se me cierra se me cierra yo tengo que ir abriendo alguna pregunta de lo que dije de los pesos evaluativos no profe yo creo que ahí está claro y que ella nos dio la oportunidad de trabajar día 5 porque son los grupos que ya veníamos conformados entonces a cumplir con la ayuda de Dios sí y sobre todo la la pista que les doy es no tomen como que la clase es un encuentro de los miércoles esto es más interacción si es ayuda es comunicación es algo de pedagogía donde en algunos yo me en este yo me salgo un poquito de libreto para tranquilidad de ustedes y que estén pero en otros yo doy un poco de charla hago algo en línea con ustedes pero recuerden no puede ser un reclamo de que estuve en los cuatro videoconferencias si fallo en lo otro ya saben el precio evaluativo bueno ahora viene el algo interesante aquí entonces nos vamos al primer portafolio resulta que el primer portafolio aquí pues me da la opción como tutor esto lo tienen en la guía ustedes en la guía dirán aquí dice grupal cinco personas cuál es la primera condición si al día mañana preferible en el correo interno el de la plataforma aparece ese correo me escriben me dan los nombres de su integrante yo conformo grupos porque es bueno que yo lo conforme pues no tengo que calificar individual sino la nota de una persona del grupo de la nota de las cinco personas y recuerde que son un grupo numeroso están por encima de lo que de lo que normalmente tiene un tutor virtual que es más o menos el promedio de treinta personas aquí ya lo aumentaron a treinta y nueve y casi cuarenta en algunos casos entonces en el en el portafolio aparece con fecha de inicio mañana y por eso no lo ven hoy ¿cierto? si ustedes quieren mirarlo desde hoy pues yo cambiaría esta fecha con mirarlo yo lo cambio para que lo puedan ver quien quiera repasar algo en él bueno profe pues miramos a ver si alcanzamos a mirar algo para que miren algo voy a ponerle con inicio el nueve si por lo menos que alcancen a ver bueno entonces yo voy a abrirlo para como si lo fuera a modificar para explicar un poquito lo que dice aquí y que ustedes también lo puedan leer como también lo puede leer en la guía Natalia dime levantaste la mano Natalia Nieto si profe era pues para decir que como nosotras ya tenemos los grupos conformados de cinco personas entonces lo que haríamos sería enviarle a usted a su correo los nombres de los grupos que están conformados está muy bien lo que dice y es más fácil que no tienen que empezar hoy a ver con quién me voy a unir sino traten de mandarme ya como ya lo tienen mandarme el correo si lo mandan de Dios mejor entonces aquí viene la orientación de esta actividad que llaman portafolio número uno del proyecto de Dios pueblo elegido esto aquí viene lo que decía un poco divertido es leer los materiales yo ya le mostré como ir leyendo la unidad uno aquí que hay aquí hay veinte preguntas con la respuesta que ustedes van a encontrar la respuesta correcta y en la herramienta Genially es la herramienta con la que yo he hecho esta presentación ahora en esta en esta herramienta es muy fácil de abrir la cuenta gratuita o lo que sea este es el símbolo Genially y aquí está la opción de crear un cuestionario de preguntas y respuestas ahora les muestro bueno de pronto ahora vamos a ver cómo está el tiempo que es que de una especialización que atiendo me han mandado unos resultados muy buenos pero se lo voy a decir muy fácil en Genially hay una herramienta cualquiera de las cinco que conforman un grupo puede manejar esa herramienta Genially es con la que yo trabajé la presentación y hay veinte preguntas ¿dónde están las veinte preguntas? en la guía didáctica volvamos a la guía didáctica para mostrarles la utilidad que tienen todos estos materiales acá en los materiales del curso está la guía didáctica aquí yo voy a ir lo más directo posible hasta donde están las veinte preguntas ¿listo? para no si ven correr esto rápido no se preocupe semana uno videoconferencia uno estamos en ella luego viene luego viene portafolio uno en la guía están todas las explicaciones le dice aquí uno enlace para que amplíes y luego te dice haga una presentación creativa en la herramienta Genially y es importante tenerlo que lo van a confirmar cinco personas un cuestionario donde hay falso verdadero múltiple respuesta no opción múltiple con única respuesta entre otras posibilidades que ofrece la herramienta en su versión gratuita cuando termine el Genially debe generar un link de uso público para que yo lo pueda abrir ¿no? y cualquier persona van a generar el link para compartirlo en un archivo de Word donde ustedes en la hojita de Word van a decir profe cordial saludo estos somos los integrantes si quieren un párrafo introductorio nos pareció entretenido nos aporta el conocimiento y aquí están nuestras nuestra presentación en Genially voy a explicarlo bien y espero preguntas porque esto aquí empiezan las preguntas bueno entonces ¿qué hacen ustedes? van copiando no tienen que demasiado sino lo que más que para responderla tienen que leer la unidad uno que ya vimos que se lee ahí interactivamente en la plataforma dice esta experiencia de fe comienza con un Dios que está tan pequeñito que ni yo lo puedo leer dígame algo cuando no se vea nada hábleme tranquilamente ¿se alcanza a ver? sí señor mi querida monitor a las que más interactúan aquí conmigo esta experiencia de fe comienza con un Dios que se compromete a cambiar esa opresión impuesta a Israel ¿qué país le impuso tal opresión? ¿alguien con lo que ya ha repasado sería capaz de responder esto? creo que Egipto negativo no hagámoslo jugando y yo les doy yo les regalo esta primera respuesta a ver ¿alguien más? España hola Estados Unidos ¿será que esto no está completo aquí? no mentira es que uno va descartando no fue Estados Unidos no es Francia ni España no es Egipto ay qué pena con la primera ¿quién fue la primera que habló? estaba correcta ¿quién fue la primera que habló? yo Clara dije Egipto no Clara está bien bueno voy a regalar son 20 bueno profe nos regalé quiero unas 10 no ay no no abusen de mi de mi buena onda pero aquí es que les voy a explicar cómo se hace yo les puedo regalar las dos ustedes copian la pregunta el Genially le va dando la opción de cuántas respuestas opcionales pone usted pone las cuatro y le va a preguntar cuál es la verdadera ustedes tienen que optar por la verdadera si usted me manda el enlace en la hojita de Word yo le respondo a cada grupo yo lo hago como si me estuvieran haciendo el cuestionario a mí entonces yo como me sé la respuesta marco Egipto entonces no me salió incorrecta porque ustedes dijeron que la verdadera era España pues la que pierden son ustedes ¿cuánto pierden por cada una mala? si son 20 cada pregunta equivale a 0,25 pero si le sale una mala su nota definitiva de estas 20 es 4,75 imagínense que esto es un portafolio o sea ya se liberaron de ensayo de leer 100 páginas esto es divertido lo único es que necesitan un poquito de habilidad alguien del grupo que se le mida explorar el Genially y diga yo voy a subir eso yo repaso perdón lo que me digan una que le trabaja quedan 4 las 4 que escogieran de a 5 preguntas da 20 eso es ya muy bueno porque yo recuerdo cuando yo he trabajado en grupo el repartirse no significa que el conocimiento no se haga colectivo podemos repartir no yo cojo las 5 primeras dice alguien pues cuando lo va a compartir con el grupo va a explicarles por qué era la correcta dónde lo leyó y si lo quiere sustentar con algo algunos de esos Genially que me han encantado es que aparte de de que marcar la correcta daba como una opción de explicar por qué no ni siquiera yo sé hacerlo pues así pero a mí con que me me lo envíen una opción final que podría quitarle un 0.25 pero se enredaron demasiado con el Genially a veces me toca responder mira está el cuestionario pero cuando yo voy a pasar no logro pasar no hay señalada una respuesta en fin cualquiera y hay demasiado problema copian las 20 preguntas en un Word y le van marcando la X o me le ponen un sombrado de un color también lo valgo si ya pero no quedarse sin enviarlo en la fecha que hay que enviar que es cuál la voy a repetir porque quedan bien claritos claro así es esto es del 9 al 17 no fallaron los tiempos recuerden la plataforma se pierda bueno entonces vamos a seguir jugando nosotros aquí vamos a regalar la segunda o alguna de nuestras conocedoras Natalia ya que te quedó la mano arriba yo me confundo cuando veo la mano levantada porque creo que alguien quiere hablar será Natalia que te quedó la mano arriba bueno profe ya ve bravo entonces si alguien ya son 25 puntos profe 0,25 ¿cuál 25? 0,25 0,25 entonces y aquí tienen dos dos respuestas y si lo van a leer la unidad 1 van a ver como tranquilamente yo esa lectura de la unidad 1 en el repaso les digo la verdad no me tarde una hora leyéndola una horita en la noche si hoy se quedan otra horita yo si a las 8 terminamos a las 8 se quedan una horita hasta las 9 pueden repasar esa unidad 1 y verá que con eso tiene elemento que todo esto salga bien ahí me preocupa un poquito a veces soy yo más el preocupado pero hay gente que son voladores completos en en tecnología la gente está entonces una persona bueno no ni siquiera la edad porque yo yo estoy bastante veterano pero a mí me gusta cacharrear todas estas herramientas ay José Javier Antonio ¿y por qué Javier Antonio aquí? era que alguien ni siquiera le pude dar a entrar ¿hay alguien que entrara con Javier Antonio? está diciendo que no había un nombre acá ¿será que una de ustedes está entrando con un nombre diferente Javier Antonio? ¿contestamos la tercera o qué? sí pero pero yo no yo no voy a decir si es verdad o no yo voy a dejar a ustedes con la duda contesten falso o verdadero la apuesta misericordiosa de Dios por los empobrecidos y la periferia está en sintonía con la teología de la liberación falso o verdadero y esta se equivoca verdadero pero ustedes ya han leído el documento que ya me están sorprendiendo pues lo que he leído de que todo lo de la misericordia de Dios era como de ayudar a los pobres en ayudarlos como a a liberarse como de los sometimientos y todo eso que tenían en ese tiempo voy a responder aquí yo voy estando en todo aquí nos está escribiendo hay un mensaje bonito entonces vamos a darle gracias a a Johanna dice nunca es tarde para cumplir los sueños y que los intentos y pasos agigantados sea más grande que los tropiez que te muestra el camino muchas gracias Lujo Johanna ahí tú aquí nos llegó un comercial mientras estamos aquí en la charla bueno conclusión mi gente 20 preguntas que la pueden copiar ¿de dónde? de la guía la guía la descargan ¿de dónde? de acá de materiales se descarga la guía materiales del curso tiene la guía y tiene la interfaz gráfica para repasar la guía te dice qué es lo que hay que hacer en la actividad entonces la guía te va a decir esto hay que responder 20 preguntas en un Genial y esas 20 preguntas te las va te las va a leer el profesor ustedes me permiten entrar un momentico al al curso de de la especialización y demuestro no aguanto la tentación había uno muy bonito y no sé si logré yo apostarle a él pero si quiero intentar mostrarles uno que me parece espectacular pero es a uno solito que logre ver la mostrarle a ustedes ya en la práctica entonces aquí están los grupos conformados ¿verdad? entonces ojalá y fuera es ojalá y fuera entonces ya estoy mirando un grupo que envió ¿verdad? entonces profesor vuelvo a enviar el documento con el me gusta ser perseverante este es de los que me mostró si es una persona que me envió le corregí lo logrante quedó muy bonito eso es lo que sigue voy a mostrar unidad uno están viendo van a ver bien como le dicen entonces ¿ya qué hace? le puso arriba un título fundación universitaria clasgetiana portafolio uno esto todavía no tiene norma APA yo no la exijo pues una sola esto no tiene una portada de presentación norma APA y la estoy pidiendo cuando vayan a hacer norma APA simplemente lean como si hace una portada de norma APA donde la exija también entonces ya si le hace un párrafo introductorio como yo le indiqué esta es una actividad que realizamos con conocimiento adquirido por medio de diferentes contenidos y lo dicho por el docente está el grupo está formado por estudiantes del curso de preguntar de responder un cuestionario de 20 preguntas uso de la herramienta Genialy ¿qué hicieron ellos? el Genialy patinaron y nos tocó intercambiar y eso hasta que lograron enviarle que yo la pudiera ver ¿me confirmas Clara si la ves? tengo aquí mi referente es Clara sí señor bueno sí señor pero ¿qué ves? estoy viendo la pantalla dice portafolio uno el proyecto divino de Dios el pueblo elegido y ya me imagino que se le da empezar listo y acá a la izquierda abajo estamos viendo Genialy patinaron que fue hecha ahí entonces sí señor empieza entonces esta experiencia de fe comienza con Dios que compromete a cambiar esa opresión impuesta a Israel ¿qué país le impuso tal opresión? Egipto Egipto pero voy a ponerle equivocada a ver qué pasa ¿cierto? entonces aquí por lo menos ellas en esto en esto sí patinaron porque en las otras buenas bien hechos me sale error y me manda a repetir entonces aquí el problema es que nada más me deja darle la correcta entonces me sirve para calificarle a ustedes ¿no? yo sé bueno si marcaron Egipto marcaron la correcta pero ellas le dan un comentario eso es lo que ningún otro grupo hizo en Egipto por mucho tiempo mantuvo Israel oprimido pero este comentario es adicional ¿cierto? si lo quieren hacer yo incluso yo no lo he podido cuando he platicado a mí no me ha salido bien pero la persona que cacharré bien o sino con que en general y recuerden si no hay una cuenta crearla eso es gratis y decir que van a hacer un quiz un cuestionario te va a decir la modalidad de preguntas si falso o verdadero pues cuando es falso o verdadero hay que decirle algunas estudiantes me dijeron que por cuestiones de no sé qué les pasó que lo hicieron un cuestionario de 10 y otro de 10 yo igual les recibo los dos enlaces y en uno veo 10 y en otro veo los otros 10 otros leyeron y se empezaron a inventar preguntas y no inventen preguntas que las preguntas están en la guía porque me confunden me hacen una pregunta que me corchen y yo no sea capaz entonces ¿cómo hago para calificar? si me preguntaron desde lo que ustedes creen me van a corchar en cambio aquí yo tengo la respuesta de las 20 y aquí no me corchan así y me interesa calificarles a ustedes entonces lo mismo yo he nombrado de acuerdo a cómo se ha experimentado y su nombre se transforma en la historia ¿cómo he nombrado en hebreo? esto de consulta yo de mil maneras se puede saber pero ellos a esto le hacen un comentario eso me gustó mucho ese era el nombre en hebreo que utilizaba para referirse a Dios como vemos el mundo es cambiante y hoy en día utilizan otros nombres para referirse al mismo Dios aquí me dice que estuvo correcto aquí viene lo de falso y verdadero no sigo ya con ella porque quedamos en que iba a obsequiar dos respuestas seguimos con las mismas reglas del juego pero las dos que obsequió las contestamos nosotras saquen los de siquiera unita ahí ustedes soltezas soltezas o sea que ellas hicieron esa que hay que mostrarle otras dos diferentes de ellas no siquiera una en esa que usted dice que se equivocan tanto que nos equivoquemos y la la gracia es que sigamos ya con hartos ánimos para todos listo le voy a decir una que equivocan mucho pero yo le voy a dar una pista no quiero hacer ahí sino que hay una pregunta que dice que yo me meto en un susto porque yo a veces voy dándole a todo así de rapidez y a veces creo que que puedo voy a hacer algo y termino cerrándome la videoconferencia o alguna cosa por el estilo bueno voy a dejar de compartir y voy a dejar de compartir porque quiero volver como al diálogo son las siete y treinta y siete yo voy a a partir de de lo que hemos hablado ah nos faltaría ¿saben qué? eso sí me faltó porque es que aquí el foro también es diferente este curso este curso es pura innovación me va a tocar volver al foro me va a tocar volver al foro muchachos y aquí voy a dejar el curso de ustedes pereira entonces voy a entrar al foro el foro se va a abrir el quince o sea eso hace parte del respiro como ustedes van a estar cuatro semanas conmigo entonces no le voy a congestionar al comienzo y le voy a dejar que empiece como de pasar la primera semana y antes de determinar el total de actividad o sea alcanzan a ser el primer portafolio para que lo hagan bien y esto que va a empezar el quince tiene lo siguiente también lo van a ver en la guía didáctica pero esto tiene una particularidad dice como la visión visión principio de valores de la uniclareteana aportan a su experiencia formativa bueno no me voy a extender porque ya estoy haciendo cálculos si empieza el quince nosotros hoy es nueve y siete dieciséis quiere decir que un día después de que abran el el portafolio perdón el foro nos vamos a encontrar de nuevo en videoconferencia ahí creo que van a surgir preguntas y les voy a explicar mejor para no atiborrarles hoy porque este foro va a utilizar el sonido hay que grabarlo como una narración en un podcast pero yo que hago podcast y trabajo con sonido sé que esto no es tan fácil entonces más bien que yo lo plantearía más como que con sonidos que van a responder esto interesante también porque volvemos a lo mismo no van a escribir no que ese sonido lo sube en alguna plataforma o en algún lugar y así como les mostré la hojita dice propio aquí está esto y esto es nuestra participación del foro o lo ponen ahí mismo en el foro porque el foro permite ese detalle que en el foro en el comentario voy a si bajos un poquito en el comentario del foro se juntan archivos ese archivo va a traer un enlace de audio en el foro se va a trabajar con audio pero ya caigo en cuenta que nosotros vamos a ver el día seis un día después de abrir el foro entonces lo hablaremos en ocho días vayan mirando la guía vayan familiarizándose con estas formas tan especiales que tenemos en en este curso de identidad que está muy dinámico muy de herramientas diferentes para que para que las exploremos y la pasemos bien voy a dejar de compartir Laura Lucía ahora si veo bien toda la pantalla Laura cuéntame buenas noches compañeras una preguntita profe la conformación de los de los equipos te la enviamos por el correo por el correo interno de la plataforma y otra preguntita ese cronograma que tienes ahí con qué con cómo con qué plataforma lo hiciste el o la espera sí la presentación profe eso eso más bien la presentación pues imaginen que yo les quería mostrar el ejemplo que se lo hice con Genial también además de que pueden hacer cuestionarios también se pueden hacer presentaciones ah listo y hay muchas plantillas que uno modifica yo ahí tomé una plantillita existente y la modifique entonces tiene eso no debe causar susto o yo Lucioana no me mire así y eso no eso no eso no es difícil como hace falta la presencialidad siento esto trata de leer algo de de nuestro gesto pero es difícil bueno yo voy a aprovechar y le voy a proponer volver donde estábamos hay 34 participantes aquí que sobreviven porque yo quisiera escuchar otras voces ya que si no me van a preguntar yo lo veo oscuro yo lo veo oscuro yo no veo absolutamente nada cuando lo veo como así repíteme yo no lo veo veo oscuro negro como si hubiera apagado la luz y se ve puede ser plaza niña porque él se ve normal yo lo veo normal ay dios mío soy yo y ya viste que era no yo veo las demás pero no no lo veo a usted ah pero yo sí sé por qué pero eso es porque al lado izquierdo como hay tantas personas al lado izquierdo derecho te dice que son dos pantallazos completos de personas si no me ves en uno me ves en el otro pero están las pestañitas como para ir a la izquierda a la derecha en la parte derecha como en la mitad de la pantalla y en la parte izquierda como en la mitad de la pantalla y debes moverte entonces si yo aquí que te estoy viendo me pasara la otra ya no te veo y veo a luz Johanna o veo a otra persona pero si me devuelvo en esa pestaña ya te veo a ti veo a Kelly veo la foto de Clara Yulier y veo a luz Johanna pero ocurre eso que en la pantalla como somos bastantes es como si tuviera dos páginas con imágenes nuestras ¿sí? aquí no estoy en presentación sino que estamos en un mosaico con las imágenes y los nombres de todas las personas participantes yo ahora soy yo el que no veo a Ángela Marcela bueno yo quería proponerles para continuar con yo quedé en el orden alfabético en en Kelly entonces aprovechemos voy a voy a tomar un número de personas hasta las ocho y ahí hacemos un cierre para que me comenten algo que como les ha parecido como podemos continuar el cierre lo haría con tres personas máximo y ahora si puedo avanzar otras cinco o seis de aquí a las ocho quince minutos más de presentaciones y voy a seguir en el orden alfabético como estábamos en la presentación recordemos brevemente su nombre de qué municipio o algo en qué se desempeña y algo de la expectativa les decía les voy a seguir con Laura Lucía por favor va a avanzar más en las presentaciones buenas noches profe compañeras cuéntame mi nombre es Laura Lucía Molina soy madre comunitaria hace siete años estoy casada hace doce años y tengo dos hijos y pues estaba relacionada con con el estudio porque estamos haciendo una ¿cómo se llama eso? más comunitario entonces todo eso es por plataforma entonces por eso no me ha ido como tan tan mal que bueno estaba relacionada últimamente con eso muchas gracias que bueno sí Lady Bueno y se prepara después de Lady la otra Lady Diana León entonces primero Lady Bueno Buenas noches mi nombre es Lady y yo la digo bueno largo soy madre de dos niños tengo 31 años nací en Río Sucio Caldas y súper feliz estando acá en esta nueva experiencia un poquito asustada pero con muchas ganas y aprender gracias Lady es como mi intención esa ¿no? ese nivel de tensión que he percibido en muchas pues que lo rebajen que por lo menos este curso sea ameno y darle las pautas así como me hablaron de normas y además lo que pueda ayudarle por fuera de mi curso me escriben al me escriben al whatsapp que ya lo tiene Andrea Magali entonces sigo con la otra Lady Buenas noches y compañeritas bueno mi nombre es Lady Diana León yo soy madre comunitaria hace nueve años soy viquebradense tengo 35 años una niña de 14 años y pues estoy muy animada con este nuevo estudio que Diosito me dio la oportunidad y súper bien muchísimas gracias yo a medida que hablan yo voy agregando mis pequeños tips pero es eso recordar que estudiar es un tema de hábito entonces es una disposición a volver a adquirir los hábitos pero esto se organiza los tiempitos lo importante que sepan que por el hecho de trabajar y que sea una universidad a distancia igual le van a exigir para una formación pero pero se va logrando y y espero que a las 39 me inviten al grado que todas se gradúen bueno voy con Liliana Villa y se prepara Lina después de de Liliana ya me ve buenas noches si puedes decir creo que alrededor tuyo es que está la conversación si total total me tocó por acá que pena silenciar un poquito mis hijos todos nos conectamos desde nuestro entorno familiar no te preocupes que vergüenza me disculpa mi nombre es Liliana Villa Pérez y yo soy de Dos Quebradas madre comunitaria hace 7 años y pues tengo 3 hijos y muy animada con la ayuda de Dios fuertecito pero muy animada gracias Liliana a usted profe Lina Castro ok hola profe buena noche hola Lina bueno mi nombre es Lina Marcela Castro soy de Pereira tengo dos hijos y muy animada muy contenta con muchos retos que me hago yo misma y espero cumplirlos Lina yo sería que me distraje un poquito tú dijiste que eras madre comunitaria también es que estoy viendo como el entorno madre comunitaria también no sí señor madre comunitaria hace 5 años hace 5 años gracias bueno Loren Loren soy de Pereira soy madre comunitaria hace 10 años hace 15 años no estudiaba entonces pues estoy como cogiéndole otra vez el el tidito al estudio porque hace 15 años usted se ve como una muchacha de 20 qué rico güera bueno Loren Luz 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 bueno profe buenas noches ah pero ya te veo más animada así como sirve esta conversación sí mi nombre Luz 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 soy de acá de Pereira, tengo tres hijos soy casada hace ocho años soy madre comunitaria y con muchas ganas de aprender y seguir estudiando para adquirir nuevos conocimientos oíste Luz ya que veo tantas madres ¿ustedes qué descuento tienen en la matrícula que se vinieron todas? becadas becadas, cierto una bendición de Dios pero becadas, ¿en qué porcentaje? el ciento por ciento sí yo me haría matar mejor dicho, esto no se pierde ni para mi cara gracias a Dios en el orden va a seguir Manolia pero como tengo dos manos levantadas y nunca sabe uno qué emergencia tiene, entonces Nancy hace rato me levantó la mano y dice Nancy, cuéntame, ¿qué pasó? es que hay una compañerita que quedó por fuera y no ha podido entrar a ver si le da la entrada yo, yo que salga ya en total porque yo yo creo que ya entró sí, ya ingresó porque ya no me quedó sí, muchas gracias tan bella ya es que no veía a nadie cuando hablaban entonces era ahí todo oscuro por eso salí ya voy a empezar gracias y Jenny ingresó bueno y Jenny, ¿qué me iba a decir? hola profe, buenas noches dime, Jenny profe, no, qué pena acaba de un poquito asustada no, pero ¿por qué? lo que pasa es que como a mí sí el internet lo tengo con un poquito de interferencia entonces hay veces lo escucho que se entrecorta y como veo que se está llamando a compañías como porones de lista no sé si fue que me llamó y no escuché o me quedé como que ¿qué pasaría? sí, sí pasó algo porque era alfabéticamente con el nombre no con el apellido sí y voy en orden ya voy a pasar a después de luz a Magnolia entonces aprovechemos contigo Jenny yo sé que te llamé en algún momento y algo pasó te aprovecho para preguntarte ¿pusiste presente allá en el en la herramienta que dijimos de la plataforma? que nadie quede sin esa parte bueno pues sí como le dijera digamos que a mí sí me atropelló un poquito la tecnología lo que más me ha gustado es que como usted le ha hecho el paso a paso entonces ahí lo estoy haciendo con el computador pero sí yo creo que sí esperemos que se haya quedado con el presente bueno eso por una parte y ahora tu presentación mucho gusto mi nombre es Jenny Paula González tengo 31 años tengo dos bebés uno de 13 años y una de 7 añitos contenta de poder estar estudiando porque pues bueno digamos que por historia de vida yo que en embarazo siendo muy joven entonces digamos que sí digamos que es cierto se estanca un poquito las cosas y pues bueno contenta siendo ya el profesional entonces eso me anima mucho un poquito perdida con lo que leo en sistemas pero tratando de aprender y superar ese ese improviso pero y muy contenta con lo que usted hace profe que me gustó que usted lo que iba haciendo lo iba haciendo paso a paso entonces no me sentí tan perdida esa es la intención y te agradezco porque sí se logra yo digo no importa me salgo del libreto pero sí con los años que he llevado y de conocer la claretiana y además sé que contar la historia de los misioneros en algún momento de la charla o el otro miércoles lo emparejamos bien pero hoy sí me interesaba eso que tú y no te preocupes por la tecnología no te preocupes porque tú tienes una cara como de directora de sala de sistemas que rico ojalá ojalá llegue así muchas gracias profe bueno Malory hola profe buenas noches para todos mi nombre es Malory yo soy de Santa Cecilia Risaralda soy auxiliar de enfermería hace 14 años por circunstancias de la trabajaba para bienestar familiar en un centro de recuperación nutricional acá en el pueblo por circunstancias de la vida me tocó renunciar y no tengo muchas expectativas muchas ganas de aprender siempre he querido ser trabajadora social o estudiante de medicina o médico bueno no se pudo la otra estoy aprovechando esta oportunidad que me da pues la gobernación y entonces pues aquí estoy con todas las ganas de aprender y soy casada y tengo dos hijas que bien Malory me acuerdo tantas veces que me tocó yendo para el Chocó de Risaralda siempre la estacionada la parada en Santa Cecilia no se me olvida los límites de Risaralda en Chocó los límites de Risaralda en Chocó Malory gracias Manoya Manolia bendiciones mi nombre es Manolia Gañan Pérez de Belalcázar Caldas llevo 21 años de vivir acá en Pereira madre comunitaria hace tres años muy expectante de todo lo que viene profe muy expectante porque yo siempre le he dicho que esto es muy enriquecedor pues para mí hasta el momento he aprendido mucho madre de dos hijas casada una mujer cristiana enamorada de Dios hace ya nueve años soy una mujer cristiana y ya profe muchas gracias ¿en qué iglesia te congregas? voy a hacer un comentario a Campera ella se llama Palabra Pura soy ahí servidora de Palabra Pura pero fíjate fíjate lo importante cuando cuando veamos los carismas y lo que decía yo al comienzo no importa dónde te congregues pero aquí vamos a ver unos temas de espiritualidad que seguramente tu aporte será importante pero fíjate que en el carisma como un rasgo de los claretianos dice oyentes y servidores de la palabra entonces también tienen como en parte del carisma los claretianos también tienen esto de de la palabra gracias Manolia gracias Manolia entonces María Eugenia profe buenas noches mi nombre es María Eugenia llevo tres años como madre comunitaria tengo dos hijos y pues con muchas expectativas de aprender todo lo que se venga hace una ay María Eugenia ¿ustedes escucharon María Eugenia? no se te escucha te entrecorta muy fácil muy fácil pico profe ahí no dime María Eugenia si a ver si si en la cámara a ver qué tal te si quieres apaga la cámara un momentico es un problema de ancho de banda apaga la cámara y háblame a ver si te oigo mejor háblame listo mi nombre es María Eugenia llevo tres años como madre comunitaria también tengo dos hijos con muchas expectativas de aprender todo lo que uno tenga y en cualquier etapa de su vida es cierto se le entrecorta profe si no importa yo voy a aprovechar gracias María Eugenia yo voy a aprovechar para ir haciendo recomendaciones bueno fíjate a veces uno percibe hay alguien más claro tiene el micrófono extendido bueno que lo que pasa por ejemplo aquí puede no ser lo que me imagino pero cuando dijimos apaga la cámara está ocupando ancho de banda si hay dificultades entrecorta de pronto mejora intentamos lo otro es que cuando se vayan a conectar para las clases hay dos fórmulas muy buenas y una es cuando hay un cable del 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 wifi lo puedan conectar al computador cuando es por cable es lo mejor cuando no se puede conectar un cable a tu computador la siguiente es lo más cerca posible del wifi entonces yo por lo menos estoy aquí yo me bajo al primer piso y me alejo del wifi y me puede fallar entonces yo aquí me hago pegadito al wifi entonces el wifi es como si radiara la señal entonces son dos recomendaciones para ir acomodando el espaciosito en la casa de ustedes para que tengan mejor la poca o mucha pero haya lo más óptimo posible dentro de las condiciones que cada quien tenga lo otro si ven que definitivamente encuentro tras encuentro le falla pues de pronto planear los miércoles donde un familiar cercano bueno no sé hay muchas fórmulas pero inicialmente es lo más cerca del wifi o si el wifi hay una salida por cable y conecta al computador se lo preguntan a alguien que maneja algo de informática y se los haga un cablecito sencillo en mi caso no entonces yo me hago lo más cerca posible el wifi digamos en María Eugenia María Cerna Buenas noches Marina Cerna profe ay disculpa Marina bueno yo soy de un pueblo llamado Santa Cecilia uno de los mejores pueblos que tiene Rizaralda soy madre de un niño vivo actualmente sola con él en la ciudad de Pereira soy auxiliar de enfermería trabajo para un programa de primera infancia mi última interacción con el estudio fue hace aproximadamente un año en un curso de liderazgo social que hicimos con el Politécnico y con ICBF gracias Marina voy a finalizar con Mónica y le voy a proponer si acaso se me olvida para que Nancy Mejía que fue la que quedó pendiente después de que se presente Mónica Nancy me haga un recordero y se el otro miércoles me diga profe la que va a empezar a presentarse soy yo si acaso la memoria que a mí es recurrente que se me olvide Ana Isabel tampoco se alcanzó a presentar ay no Ana Isabel si toca hoy porque en el orden alfabético dime Ana Isabel antes de terminar acá con Ana Isabel que fue lo que pasó con Ana Isabel profe se acuerda que mi internet no estaba mal no funcionaba estoy pelucando por acá en la calle todavía y como resolviste eso como lo resolviste pues me tuve que poner en una parte no porque cuando le estaba hablando iba en la calle pero ahora ya estoy en la casa de la casa que el internet ahí ya me coge full dale así sin la imagen a ver si alcanzamos a escuchar la imagen ah bueno no no ponga la cámara porque sé que te va a fallar si se cae profe mi nombre es Ana Isabel Gordo Aguilar pues vivo en Santa Cecilia límite con el Chocó soy chocuana soy kidoseña pero actualmente radico en Santa Cecilia pues mi familia vive aquí tengo una hija de 17 años vive en Pereira actualmente porque está estudiando en el INE estudia salud oral y pues ¿cómo le parece que lo mío en trabajo social fue al revés? yo primero trabajé trabajé como gestora social y después de que ya estudié el técnico y desde ahí viene el enfoque mío como que ay quiero ser trabajadora social quiero como hacer ya la licenciatura quiero hacer la carrera y actualmente trabajo en primera infancia soy auxiliar pedagógica y ya tengo 38 años y vivo con mi pues con mi actualmente vivo sola porque ella vive en Pereira yo vivo acá en Santa Cecilia y ya profe encantada pues con usted y con la clase aunque me he perdido de unas gotitas que igual las buscaré más rato en el en la clase grabada y ya mi profe no bien bien me gusta eso yo ya le comentaba a varias de tus compañeras que para mí Santa Cecilia es el municipio afro de Risaralda entonces aunque tú digas que es de Quiro siempre que uno paraba ahí se bajaba dice ese ese Santa Cecilia es Chocuano entonces sí es de identidad afro y y me alegró lo que dijiste siempre he pensado que esos técnicos que existían de algunas instituciones en trabajo social qué bueno que se hubiera podido homologar pero bueno tiene mucho terreno ganado con lo que ya ha sido tu formación y sé que te va a ir muy bien voy a como lo prometí voy a terminar por la M con Mónica y en la próxima ay Andrea tampoco sí me preocuparon las manos de Andrea ¿qué pasó? no profe yo tengo es una inquietud ah bueno en lo de en lo de la trabajar sobre sobre el qué el portafolio ya me metí en la aplicación como tal pero acá donde dicen las preguntas falso verdadero que no tiene nada entonces ponemos que lo que creemos que es verdadero lo dejamos y o sea es como investigar y dar con la respuesta que aparece ahí ¿cierto? exactamente entonces dice falso verdadero tú tienes que investigar para que tú al hacerme tú vas a hacer un cuestionario que me lo vas a enviar a mí como si yo fuera tu estudiante pero pero si tú me dices el cuestionario en Genial y te va a decir ¿cuál de las dos va a poner? usted tiene que poner la opción ah es falso o es verdadero entonces tú dices es falso para tú poner el falso tienes que haberlo leído o para poner verdadero tienes que haber leído para poder elegir cuál es porque yo como sí sé la respuesta si tú me pusiste falso y era verdadero yo te digo la que te sale mal es a ti no a mí ah entiendo profe sino que aquí la capacidad de preguntas a mí que aparece son sino doce preguntas y acá en el en la tarea como tal son veinte sí eso le pasó a una compañía no sé a quiénes de esos dentro que tenemos ahora la especialización lograron las veinte no sé cómo para mí hace diez y el otro otro cuestionario la otra diez me mandan dos enlaces ah perfecto profe entiendo gracias voy a cerrar con las presentaciones con Mónica y luego hacemos lo que prometimos unas tres de cierre y ahí nos vamos a descansar o a empezar profe Mónica acaba de decirte que el micrófono no le sirve que usted no le permite que ella hable quién es quién es Mónica la que sigue ah que no tiene forma de hablar ah no digámosle digámosle que me escriba tres regloncitos en el chat yo los leo sí porque dices que usted no le quiere dar en para permiso para ella hablar ah no es que lo que debe es prender el micrófono porque es que eso le han salido yo no controlo de aquí ni le he apagado el micrófono a ella entonces intente luego o alguien que le explique dónde activa el micrófono si de pronto está desde el celular es ese porque muchas veces pasa con el celular desde el celular el celular es problemático que pregúntele a alguien por el por el whatsapp si es de que le dé permitir o se presentan el whatsapp y y mi monitora Andrea Magali lo amplifica para que vea que todo es posible háblele por el whatsapp Andrea Magali y ella lo amplifica aquí para que vea que todo tiene solución todo todo no pues cuando le buscamos los atajos y lo hacemos como distensionadamente es cierto pero si ella quisiera le puede ella y y Andrea Magali le le sube ahí el volumen y nos dice bueno es Mónica Sánchez Cardona treinta y dos años madre comunitaria hace siete años y muy contenta de estar estudiando tengo un hijo de trece yo lo que siento con lo que ha dicho ella es bastante numeroso este tema del ICBF y de las madres comunitarias y con lo que ustedes me decían si esa beca yo no sé si la entendí bien o mal pero que sea al ciento por ciento es un verdadero tesoro no sé si te entendí bien Luz Johanna pero era como que era al ciento por ciento con la cabeza me está diciendo que sí sí profes al cien por ciento no es increíble sí es increíble y la verdad la verdad hay que aprovecharlo al máximo y les repito de nuevo por lo menos en estas cuatro semanas no se tensionen demasiado en lo que pueda ayudarles con mucho gusto y voy a darle la palabra a tres personas que me digan ya sobre la videoconferencia y cómo se sintieron y qué creen que podemos mejorar o qué creen muy bueno y que debemos afianzar y esas tres personas eran las que primero levantan la mano y ya está clara ya está Manoli y me falta una mano levantada Ángela Ángela Marcela con ellas tres ay ya no, no no tantas no no puedo mentiras no levanten más la mano y me esperan voy a decir el orden para ay no mira dije eso y ahí mismo bajaron la mano estas mujeres porque son así tan tan juiciosas y tan obedientes no las dos manos que se bajaron voy a dar el orden Clara Jordi primero Manolia Ángela Marcela y Jenny González si la otra mano que estaba no hay problema con cinco bien el tiempo no pasa nada está dentro de lo programado Clara ¿cómo sentiste lo de hoy? ¿qué crees podemos mejorar? ¿qué podemos afianzar? ¿qué les gusta? ¿qué no? Clara luego la verdad me sentí muy contenta yo estaba muy asustada para entrar a la clase porque yo por más que estuve buscando yo no encontré esa unidad de uno que decía que había que leer entonces como que yo vine como que bueno aquí ¿qué? ¿qué me van a hacer? yo me lo imaginaba diferente cambió mis expectativas una clase muy agradable muy amena entendimos o yo por lo menos entendí todo eso de estar el paso a paso explicándonos es más fácil para nosotros porque como dicen muchos la tecnología nos atropella y esto a veces hasta para uno contestar para aprender el audio para uno hablar uno ya le está temblando la mano y a veces proactivo otras veces no proactiva entonces la verdad me sentí muy bien muchísimas gracias y pues espero que que la clase siga así dinámica y que que podamos solucionar todas las dudas muchas gracias y bendiciones para todos ¿alguna cosita para mejorar? no no señor me encantó la metodología de verdad me gustó mucho muchísimas gracias gracias Clara Manolia quería pues como darle las gracias porque el método que usted utilizó para enseñarnos nos ayudó mucho como a las personas que somos de inteligencia visual porque nos facilita pues como más todo esos puntos donde a veces uno como que se queda pensando cuando solo la explicación y habla y habla y uno bueno y donde está tanta cosa y esto que él me dice y eso y cuando uno se va como a la práctica se confunde totalmente con los íconos súper súper esta clase así me encantó que de hecho muchos profesores debían de tomar como ejemplo como esta parte y hacerlo así porque es mucho más fácil para nosotras que estamos empezando entonces lo felicito pero también lo felicito que hay algo que destacó mucho esta noche de usted profe y es esa parte humana que todo el tiempo estaba diciendo ahí está mi correo ahí está mi celular si necesitan bien pueda no solo de esta clase entonces esa parte humana suya es la que me deja como enseñanza esta noche como que a uno como ser humano eso eso es lo que lo identifica a uno y lo hace crecer cada día por lo menos de usted esta noche quedé con esa enseñanza de siempre estar para el otro muchas gracias y Dios lo bendiga gracias a ti para mí es intencional eso me conecta también con la claretiana el humanismo y a mí me ha tocado clases donde nos ha tocado en medio de coyunturas muy difíciles del país y yo no he tenido problema en llorar con mis estudiantes nos toca pero sí toca sensibilizarnos hay cosas muy dolorosas en el mundo y en el país y por un momento no habrá problema si nos tocara compartir una lágrima también pero si lo humano pasa por los sentidos y por porque nos duela y de corazón sintamos eso entonces lo que les he expresado hoy del montón de madres comunitarias de esta experiencia de unos hijos de un hogar de una vida que puede cambiar en cuatro años yo de corazón lo siento que eso vale la pena que han recibido un beneficio que lo aprovechen al máximo que no no la dejen caer Ángela ya no debía ser yo el que estoy hablando pero me emociona ¿Cómo está? yo también pues comparto parte de lo que mi compañera acaba de decir pues le iba a decir que a mí la clase me agradó bastante me gustó muchísimo su manera pues de de mostrarnos y enseñarnos me llamó bastante la atención y pues si entraba con muchas expectativas a esta clase porque al inicio siempre nos asustamos mucho cuando se nos cruzaba ay que es que la otra semana se nos abrieron dos profesores diferentes cómo ir a hacer pues las cosas que las lecturas se nos van a juntar para estar leyendo tanto y me agradó muchísimo ver que cuando ingresé a la unidad y empecé a leer qué cosas teníamos nosotros antes de entrar a la clase pues no teníamos ninguna lectura sino solamente escuchar lo de la canción entonces yo dije que bueno que todos los profesores la primera clase fuera así cierto de conocernos de hablar cómo vamos a trabajar de explicarnos pues la metodología que todo fuera así pero pues cuando lo cogen a uno primera clase apenas vamos a conocer al profesor y tenemos como tres o cuatro artículos por leer entonces cada uno como en qué momento vamos a explicar qué se va a trabajar qué se va a hacer entonces la verdad eso sí me agradó muchísimo muchísimo de su parte también me encanta pues esa empatía que tiene hacia nosotros ese humanismo porque es la verdad lo que dice la compañera yo pienso que la persona es por el ser no por los títulos ni la profesión ni las cosas sino por el ser de servir de cierto de estar siempre ahí como dispuesto a colaborarnos me gustó muchísimo y muchas gracias la verdad que sí Ángela y de esa canción que te gustó que eso hacía parte que lo que yo debía ponerle hoy era la canción pero ya que la escuchaste que te gustó de Juventud Claretiana de Juventud Claretiana me gustó mucho que habla de que todo enseñarnos como con amor y habla también de ese humanismo de que no le dé miedo de que siempre va a haber una persona que va a estar ahí que siempre va a haber una ayuda me gustó mucho eso pues porque habla bastante de su persona la verdad es que sí profe por eso no la colocó porque le gusta mucho escucharla porque lo identifica la verdad es que sí profe muchas gracias bueno gracias a ti Ángela y cerramos con Jenny González cierra con broche de oro ahí Jenny y dime algo que haya que mejorar no profe para nada me pareció que como le decía ahorita la clase me pareció excelente lo que le contaba que me sentí pues muy apoyada en el momento en que usted explicó el paso a paso ¿cierto? porque literalmente a veces sí me siento un poco perdida digamos que apenas aprendiendo a manejar la plataforma y entonces de la manera en que lo hizo siento que eso se puso también en el lugar de nosotros maneja no sé una esencia como ser humano espectacular de verdad que eso también lo anima bastante a uno y lo que nos contaba también sobre algo personal suyo que era que usted empezó a formarse también después de los a los 33 años entonces yo creo que eso me hizo acordar de lo que le contaba de que yo los 17 pues yo quería seguir estudiando en el colegio pero pues como que en embarazo bueno muchas cosas pasaron y tocó posponerlo entonces es verdad uno muchas veces piensa que por tener ya 30 no eso ya el 3 me dejó eso ya ni para qué estudiar ya quién sabe con cuánto entonces esas historias de vida yo creo que son los que lo contagian a uno para uno seguir adelante y seguir perseverando para alcanzar los sueños entonces no profe la verdad muchísimas gracias me sentí súper contenta con la clase gracias a ti Jenny Ángela quería agregar algo está la mano levantada no profe ya la bajo no no se me dio bajarla que fecha no tranquila esto es parte del ritual en el que nos vamos acostumbrándome la manito levantada pienso que hay algo bueno yo voy a yo voy a empezar por un detalle pareciera yo les cuento honradamente tuve con esa especialización el susto fue mío primero porque lo que les compartí de lo que ellos hacen porque son todos profesionales y y ahí uno es el tutor el que entra con algo de temor ¿no? la gente con un nivel profesional entonces hay de muchas disciplinas eran de gestión de procesos psicosociales y a propósito de eso imagínense que ustedes terminan trabajo social y pueden especializar en gestión de procesos sociales de procesos psicosociales y a la universidad le acaban de aprobar la maestría en gestión de procesos psicosociales o sea ustedes pueden ir derechitas de pregrado una especialización y la maestría después de ver la especialización la universidad les vale una parte de ese estudio eso está hoy de moda en el mundo entonces termina en un tiempo más corto pudiendo hacer no solo un pregrado sino después de los cuatro años seguir con una especialización de un año y hacer la maestría creo que en menos tiempo de dos años que duro qué bonito en que se pueda seguir a mí me a mí me alegra cuando un grupo decía numeroso y lo comenté pues en el les decía que en el que tal vez el posgrado me daba cierta cuestión porque era esta gente y entra uno más yo aquí siempre en los pregrados entro como muy muy parecido a lo que vemos hoy cómo es la composición si no alcanzamos ya decimos que empezamos con Nancy la próxima y ella a mí me va a recordar para seguir me gustó mucho cuando lo que les conté de ellos les iba a contar de mi temor y todo imagínense lo que me pasa y se me rompió el enlace no podía abrir ni nada en la sala de surf aquí es una tecnología pasada algo de de cancha digo yo de experiencia yo siempre me me busco la persona por donde dice generación y me contigo un contacto entonces en cinco minutos había llamado al contacto de una de las chicas le dije ¿tienen whatsapp? me dijo sí tenemos todo el grupo y les mandé de un de un enlace cualquiera de google no deja grabar no importa pero a una y para mí fue el susto imagínense ustedes fue el susto ya para hoy ya había superado eso averiguado por qué estaban fallando el enlace de de zoom ya venía preparado y sin embargo la llamada Andrea Magali era para decirle que si me llegara a ocurrir como ya vengo con el sustico ya estuviera preparada porque yo inmediatamente genero desde una cuenta personal cualquiera de una de las plataformas genero la videoconferencia porque imagine usted empezando y que el tutor no aparezca eso es desastroso para empezar un curso entonces sentía mucho que me hubiera ocurrido eso con la con la especialización y que ojalá que no ocurriera gracias a Dios pues empezó muy bien pero la sorpresa que quería compartirles que cuando me comunico con ella y que podía pasar la voz era el montón de solitudes para ingresar a la plataforma y a las 6 de la tarde tenía un buen número y era cuestión de esperar la hora prevista que era 6 y 15 a mí la puntualidad me parece que es un verdadero tesoro porque soy un defensor de la puntualidad lo que no se imaginan no para regañar a nadie ni nadie yo digo qué tal un aula lo mismo un aula virtual que el estudiante llegue o el estudiante llegue primero que el tutor o el docente entonces esa es como la primera alegría que tuve la conversación uno dice bueno se me hubiera ido porque siempre es bueno hacerla como tranquilamente Andrea ¿y por qué pusiste somos obedientes? ah por lo de la hora será que me están diciendo no es la puntualidad de que quitamos las manos profe somos obedientes entonces la bajamos ah por lo de la bajada es que no había leído acá el chat y será porque dije lo de la hora de la puntualidad bien esa ocurrencia mía de habilitar una herramienta que no sé que otro tutor lo haga como ese sincrónico espero no sea un obstáculo más pero para mí eso es genial porque cada ocho día ustedes van a hacer eso ya lo vuelve una rutina en los cuatro y se lo pueden sugerir incluso en otros cursos oye porque no habilita usted ese ese chat y le ponemos presente como hacemos con el doctor Milton porque a veces las bioconferencias si fuera cada miércoles llamando a listas se va un tiempo que uno diría no sería necesario cada quien es como cuando uno llena asistencia es mejor decir presente que que hacerlo entonces no sé si en eso les pareció bueno también validarlo o o enredor yo creo que la única que se se estaba enredando era Luz Joana pero lo superó bien puso una cara cuando yo que no podía poner presente estaba que le decía yo veo como anoto su asistencia pero ese no es problema bueno feliz noche pasó este tiempo volando también bendiciones para ustedes que descansen si quieren cacharrean otro poquito para que vayan cogiendo el hábito de eso esto va a ser creativo que me lleguen esos genial y bien bonitos de con esos cuestionarios que hayan muchos cinco acostumbro mirarlo y calificar rápido también para que se le refleje gracias a ustedes y voy a parar la grabación de la grabación de la grabación Gracias.